Quedó, en cuenta me hace limpar, a cada paso quedó, y a mi Dios te lo llevo, cuán solita está mi madre, y a mi Dios te lo llevo, cuán solita está mi madre, y a mi Dios te lo llevo, cuán solita está mi madre, y a mi Dios te lo llevo, cuán solita está mi madre, y a mi Dios te lo llevo, cuán solita está mi madre, y a mi Dios te lo llevo, cuán solita está mi madre, y a mi Dios te lo llevo, cuán solita está mi madre, y a mi Dios te lo llevo, cuán solita está mi madre, el que se envase de frente, el que me enseñó el buen camino, y a vivir con la gente, Y el primero de sus hijos En que al entrar a su